El responsable de transportes, Paul Amaro, informó que se hizo la denuncia respectiva sobre un volquete, que evitó el pago del peaje y encima afectó el trabajo de imprimación que se estará realizando en la calle Grau, por lo cual fue detenido y denunciado teniendo que pagar la multa respectiva. Para explicarle a la población que hay muchos vehículos, mayormente son volquetes de carga que por evitar el peaje, lamentablemente ellos tienen una ruta alterna que es por la parte de atrás de la parte de la campiña y por donde están bajando, entonces nosotros estamos justamente en este proceso de la obra prácticamente de la calle principal que es la Grau y lamentablemente hay algunos inconvenientes, ¿por qué? Porque ahorita estamos ya prácticamente echando el asfalto y la verdad es que los volquetes con el peso que tienen y por lo mismo que se está realizando el trabajo, están levantando la parte de líquido incluso, entonces bueno ante esto nosotros el día de ayer hemos realizado justamente una intervención junto con la policía a un volquete que lamentablemente dañó prácticamente casi 400, entre 400 a 500 metros lineales de la calle Miguel Grau, en este caso equivalente a prácticamente dos cuadras, la cuadra 2 y 3 y bueno con el apoyo de la policía también se intervino y se hizo cancelar algo equivalente a lo que había dañado Lamentó que en horas de la madrugada, volquetes dañaron también la carpeta alfáltica que se viene instalando en el centro histórico de Chicama y manifestó que se captaron mediante las cámaras de seguridad el número de placas y serán sancionados Bueno, correcto, bueno dado el caso que fue en la madrugada prácticamente el personal de serenazgo ha realizado el digamos el apuntado a la placa con lo que en el caso vuelva a transitar por aquí una vez de todas maneras con la placa se sacan los datos pero una vez con esto se le puede aplicar porque la unidad prácticamente ha fugado se puede decir, entonces el tema es de poder con la placa una vez que nuevamente de repente pase por aquí aplicarle las sanciones que cometió en este momento y si vuelve a cometer pues realizarlos Entonces ustedes están haciendo la denuncia correspondiente ya que estos vehículos no están respetando y están pues como dice invadiendo estas mejoras que están ustedes logrando hacer el trabajo ¿Cuál sería la recomendación que se haría de repente a estos señores conductores de estas unidades? Bueno, en este caso a los que son los bolquetes nosotros sabemos que sea que estén en trabajos o sea que no, las unidades de este peso, de esta carga no pueden transitar así nada más por este lado de la carretera o de nuestras calles, en la parte del casco urbano según nuestra ordenanza 002-2021 MDCH que tiene que ver justamente con la parte de los vehículos de carga pesada están prohibidos por este lado, salvo alguna justificación pero presentadas a la municipalidad entonces tienen que acercarse a realizar, claro, al área de transporte, al área de servicios públicos en este caso para poder realizar la evaluación junto con obras porque como comento, de darle alguna autorización por ejemplo como ha ocurrido en otros momentos con las empresas que están haciendo trabajos, llámese por ejemplo Santo Domingo entonces ellos son evaluados, si es que por AOV con obras también si es que algo dañan van a tener que reponer entonces por eso justamente es que tienen que acercarse a la municipalidad para realizar su permiso correspondiente, solicitar su permiso correspondiente